Llegó la mujer del futuro. Prato, hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a trabajar esto que dice así. La mujer del futuro sabe que Dios le dio dos orejas, le dio dos ojos y una boca. Bueno, nosotros estamos trabajando lo que es el poder del enfoque cuántico y para eso estamos trabajando este libro que es lo que nadie te contó sobre las metas porque para yo poder tener enfoque y para poder realizar, digamos, mis sueños y materializarlos, yo tengo que tener unas metas. Entonces, en el momento de hacer esas metas, yo necesito tener claridad. Y uno de los errores que se cometen al momento de fijar las metas es precisamente el error número cinco, que es no saber escucharte y pedirle a Dios. ¿Saben a veces qué he pensado? Que a veces creemos que nosotros solos podemos hacer las cosas y creemos que nosotros solos podemos actuar. Y yo pienso que no es así y que precisamente el poder escucharte, el poder estar en ese contacto con Dios, con ese Ser Supremo, me hace a mí como dejar el afán, dejar ese afán. Una de las cosas que habíamos hablado es, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo tengo para ayudarte? Para yo poder aportar. Porque una vida sin un propósito es una vida vacía. ¿A qué me levanto yo todos los días por la mañana? Que yo tengo para ofrecer, pero que yo lo ofrezca desde precisamente el amor. Entonces, ¿cuál es mi propósito en esta vida y cuál es mi misión? Si yo tengo claridad, no de lo que los demás me dicen, sino de lo que yo realmente quiero hacer y que a mí me haga sentir bien. Porque ahora estaba mirando cuál es el lado correcto de las cosas. La verdad, cada persona opina, cada persona ve desde un punto de vista y si lo que estás haciendo es correcto o incorrecto, si escuchas música de una manera es porque no estás en lo correcto. O sea, tantas voces afuera te hacen como decir, no, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir. Yo no voy a seguir porque es que no estás de acuerdo con aquel. No, ¿sabes qué? No, mejor voy a cambiar porque es que a mi papá le gusta es aquel. Y no, mejor mi mamá me dijo qué tal. Y entonces escucho todas las voces, pero no escucho mi voz. Que esa es la voz del corazón y esa es la voz que yo tengo que hacerle caso para que yo me pueda sentir bien y que me pueda sentir tranquila. Una de las cosas que habíamos trabajado es esto. Mira, el éxito sucede cuando se trabaja para el propio bienestar. El éxito sucede cuando se trabaja. Dame un segundito, voy a copiar esto acá. ¿Dónde? Por aquí. Que esto va aquí en mi biografía. Hola, ¿cómo estás, Luz? Qué gusto saludarte. Hola, Joel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Compartir, buenos días, buenos días, qué gusto. Vamos a hablar del enfoque cuántico. Vamos a hablar porque Dios me dio dos orejas para escuchar, dos ojos para observar y una boca para callar. Qué bien, ¿no? Bueno, ya compartí. Entonces, vamos a guardar silencio simplemente. A ver qué era lo que yo estaba, ¿dónde estaba leyendo? Se me perdió lo que yo estaba leyendo. Ah, bueno. Lo fundamental es que te puedas escuchar y tú tengas tus propias respuestas, independientemente del papá, de la mamá, del mundo entero. Sí, sí, sé que suena rebelde, claro. Es que somos producto de los paradigmas y de las falsas creencias. Al crear conciencia de estos errores que se cometen al fijar las metas financieras o cualquier tipo de meta, entonces nos estamos saliendo del 95% de la población y nos estamos yendo al 5% de la población. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Dejando de ser borregos, entonces no hay que sentirse mal, pues lo que estás haciendo le estás haciendo caso a tu corazón. Muchachas, esto es un trabajo de todos los días. Esto es un trabajo de todos los días porque nosotras estamos programadas para estar pendiente de lo que los demás nos dicen y no estamos educados para hacernos caso a nosotros mismos. Nosotros no tenemos esa educación. Entonces lo que tenemos que aprender a hacer es a educarnos y a tener el enfoque. Mire, yo todos los días tengo la tentación, porque es que eso es como una tentación. Es una tentación. La tentación de, antes de ponerme a escribir lo que yo quiero escribir, me pongo a mirar el comentario de uno, el comentario del otro, el comentario del otro, el comentario del otro. Y yo, ay Dios mío, y en ese mirar lo que uno dijo, lo que el otro dijo, y lo que el otro dijo, perdí mi energía y perdí mi enfoque. Y si usted me dice, María Imelda, ¿y usted qué hizo en las últimas tres horas? Yo le diría, nada. ¿Por qué? Porque me desenfoqué. Porque me dispersé. Porque la mente se fue a mirar otras cosas y dejó de observarse a sí misma. Usted tiene dos ojos, usted tiene dos orejas y una boca para que usted pueda escucharse a usted misma. Y para que usted pueda observar lo que hay a su alrededor, pero no es a los demás, sino a usted misma, cómo usted se está comportando. Es autoobservación. Porque el problema es que uno se sale a observar otra vez. Yo todos los días me salgo de mí. Todos los días. No hay un día que yo no me salga. No hay un día. No hay un día que no me salga de mí. Y voy y busco. Y para eso que uno entra al internet y empieza a navegar. ¿A ustedes les ha pasado luz? Ahorita usted que está haciendo ese curso online de ejercicios y confines. Llegó Luisa, bravo, eso Luisa. ¿A ustedes les ha pasado? Ustedes tienen un proyecto. Ustedes quieren lograr algo. Pero necesitan enfocarse en lo que ustedes desean. Pero resulta que llegan las voces que le dicen que es correcto, que no es correcto. Que si se escucha reggaetón, que no escuche reggaetón, que no vaya al baile, que si vaya al baile, que lo están accediendo, que no lo están accediendo. Y uno ahí dice, ayúdame, señor. Perdí el enfoque. Yo me voy a escuchar a mí misma. ¿Cómo hago para escucharme a mí misma? Exactamente uno se compara. Se compara muchísimo. Y cuando uno empieza a compararse, ahí pierde el enfoque. Porque entonces pierde validez lo tuyo. Es que voy a alzar un pie. Ah, pero es que Jennifer Lopez lo alza mejor que yo. Es que yo voy a ser así. Ay, es que Shakira lo hace mejor que yo. Total. Y mejor me salgo y voy a hacer las cosas como yo me las imagino y quiero. Total. Yo mejor me salgo. Exacto. Entonces vamos a empezar a mirar. Dios me dio dos ojos y dos orejas. Pero no es para escuchar a los demás, ni para observar a los demás. Es para observarme auto-observación. Yo voy a empezar a auto-observarme. Y entonces yo me siento a escribir y me fijo. Y digo, oh my God, hoy me levanté a las cinco de la mañana y escribí, y escribí, y escribí, y escribí. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Cómo, qué hago yo para yo poder enfocarme en qué es lo que yo voy a escribir? Porque a veces vuelve y juega. La mente se pone en blanco. Se pone en blanco y uno dice, oh my God. Y anoche me dijeron esto, y ayer me dijeron esto, y ahora ¿a quién le hago caso? Entonces, eso es lo que quiero que trabajemos hoy. El éxito sucede, a ver, a ver. Entonces, lo primero es que estamos educados para que estos dos ojos observen ese al afuera. Y para que estos dos oídos escuchen el afuera. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tengo que hacer? Auto-observar. La auto-observación. Y auto-escucharme. Y me quedo observando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos educados para escuchar a los demás. Estamos educados para mirar a los demás. Y no estamos educados para observarnos a nosotros mismos. El éxito sucede cuando se trabaja para el propio bienestar. De esto estoy totalmente convencida. No eres exitoso si estás haciendo lo que los demás quieren. No eres exitoso si haces lo que todo el mundo te dice. Ese es el error más grande que nosotros tenemos. Porque siempre queremos darle gusto al esposo, a los hijos, al papá. Y cuando usted menos piensa, se perdió. Y otro problemita que tenemos, que nos conseguimos el mentor, nos conseguimos el guía, nos conseguimos el que nos dirige. Y el que nos dirige también nos empieza a dirigir la vida. Y uno dice, oh my God, ya no le hice caso a mi mamá, ya no le hice caso a mi mamá, a mi papá, pero me conseguí, el líder del grupo que me dirige mi vida. Muchachas, no me hagan caso ni a mí siquiera. Porque entonces, ya vamos a empezar a seguir al otro. Porque el otro tiene una interpretación diferente de la vida, de acuerdo a la experiencia de él. Yo tengo que empezar a dar unas interpretaciones de acuerdo a mi vida, a mi experiencia. A respetar la opinión del otro, porque el otro ve las cosas desde otro punto de vista. El otro ve algo que yo no veo, pero él ve su verdad y yo veo la mía. Entonces, ahí a mí eso a veces me preocupa. El éxito sucede cuando se trabaja para el propio bienestar, de eso estoy totalmente convencida. No eres exitoso si estás haciendo lo que los demás quieren. No eres exitoso si haces lo que el mundo dice. Eres exitoso cuando le haces caso a tu corazón, cuando te escuchas, cuando hay conexión consigo mismo. Personalmente en este momento estoy haciendo lo que amo, dándote esta información. Cambiando tu vida, transformando. Por eso es que tengo claro, uno de mis propósitos es ayudar y transformar la vida de otros. Y es en este momento que estoy cumpliendo mi misión, me siento muy feliz. Pero este programita lo llevo todos los días. Recapitulando, una manera de encontrar la solución a tu problema es, debes comenzar a escucharte. Guarda silencio simplemente, no tienes que hacer otra cosa, muchachas. Que a toda hora estamos haciendo unas meditaciones todas extrañas y en la quietud. Y se queda uno perdido, tres horas, cuatro horas. Y cuando vino a mirar el día, ¿qué hizo? No, estaba meditando. O sea, mucha meditación y poca acción. Entonces, tampoco funciona. Porque este video solamente lo hago cuando yo tomo la acción. Porque si me quedo meditando, 11-11 voy a seguir meditando. Y entonces, ¿cuándo María Inelda va a tomar acción? ¿Cuándo yo voy a materializar si no es por medio de la acción? Total, algo muy cierto es que cada uno debemos de crear nuestro bastón para que en la vejez nos acompañen. Porque el bastón del esposo, de los hijos, de los amigos, van a estar ocupados para ellos. Exactamente. Cada uno tiene que armar su propio bastón. Exactamente. Sí, porque eso nada más estaba hablando ahorita con mi papá. Nada más eso estaba hablando ahorita con mi papá. Cada uno de 80 años y aprende también a vivir sus 80 años. Y yo tengo 50 y aprendo a vivir mis 50. Y Santiago tiene 22 y aprende a vivir sus 22. Y cada uno tiene que aprender a vivir su propia etapa. Porque pasamos por unas situaciones de verdad que complicadas. Pero bueno. Entonces. Recapitulando. Una manera de encontrar la solución a tu problema es. Debes comenzar a escucharte. Guarda silencio. Simplemente no tienes que hacer meditaciones raras. Solo mantén una libreta. Vuelve y juega la libreta. En todas las partes de tu casa. Y escríbe las señales cuando llegue a tu mente cualquier idea. Muchas veces te puedes aparecer mediante la lectura de un libro, cuando escuchas un audio, cuando un amigo te habla. En fin. Las señales están por todo lado. Lo único es que comiences a observar y a escucharte. Escucharte. Es que es a escucharte. No escuchar a los demás. A ustedes no les ha pasado que cuando tienen un proyecto, quieren hacer algo que es una intuición, que es como algo que le sale del corazón, que le sale del alma. Van y se lo cuentan a otra persona y la otra persona les opina, les dice. Y cuando usted menos piense, se dañó el proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué se dañó el proyecto? Porque se pusieron a escuchar a la opinión del otro. No. No. Y en el momento en que uno se va y busca la opinión del otro, en ese mismo momento, se le daña a usted el proyecto. Y ya después uno dice, no sé, yo estaba tan animada para hacer ese proyecto, pero hay algo que ya no, no sé. Hay algo que no, que no me suena. Y otra vez se queda uno, ¿y ahora qué voy a hacer entonces? Es que no sé. Y empieza la inseguridad. ¿Les ha pasado? Cuéntenme, a ver. Cuéntenme, a ver, ¿qué les ha pasado? Ay, qué calor. Total, algo muy cierto es que cada uno debemos de crear nuestro propio bastón para que nos acompañemos, porque el bastón de reposo de los hijos, cada uno lo va a tener exactamente, exactamente. Bueno, a ver, cuéntenme, Luisa, Luisa, cuéntame qué has aprendido, que estás aquí, qué rico verte, qué emoción. Ayer no pude hacer el video, no tuve señal, me tocó trabajar todo el día por allá para arreglar esa casa. Entonces, el día de ayer, muchachas, sí, es muy fácil caer en eso. Yo caigo en eso, Ana María, todos los días de mi vida. Y mire que este libro, se supone que lo escribí hace cuatro años, pero yo todos los días caigo en eso, porque ahorita estoy escribiendo el libro, Las puertas del cielo están abiertas para ti. Reprograma tu ADN cuántico. Y muchachas, les confieso la verdad, ¿quieren chisme hoy? ¿Chisme actualizado? ¿Chisme actualizado? ¿Quieren chisme actualizado? Tengo un calor. Oh, my God. Les voy a actualizar el chisme. Qué calor. ¿Qué calor? Me ha pasado que la gente que no quiere crear sin perfectos espectadores, juzgar y juzgar. Exactamente. Entonces, yo quiero compartirles el proceso que estoy viviendo ahora para escribir este libro que estoy escribiendo ahora. Chisme, chisme actualizado. ¿Qué calor es? Bueno. Ya, ya, voy a concentrarme, voy a tomar agüita. Respire profundo, María Inelda, y concéntrese y enfóquese. Él dice, el trabajo más difícil es hacerle caso a mi corazón. Ahora estoy escribiendo el bendito libro, hermoso libro, divino libro, que se llama Las Puertas del Cielo Están Abiertas Para Ti. Muchachas, les digo la verdad, les digo la verdad, me estoy bloqueando, yo me estoy bloqueando. Y dice Luz, ¿cómo así, María Inelda, que usted se está bloqueando, María Inelda? Le puedo confesar. Sí, se los tengo que confesar. Y una de las herramientas que nosotros tenemos, muchachas, para poder avanzar es precisamente confesar. Cuando usted se confiesa, confesarse es darse cuenta que usted está cometiendo un pecado. Ay, es que los pecados no existen. Los pecados sí existen, mi amor. Los pecados sí existen, porque el pecado es hacer algo. A ver, ¿cómo se dice? Esperen, mira, yo le explico lo que es pecado. Los pecados sí existen, y el pecado es usted no poner su talento al servicio de la humanidad. O sea, el pecado es, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado esta semana? En mi mente tengo una casa divina preciosa. ¿Sí o no? Hasta ahí, muchachas, vamos bien. En la mente tengo una casa divina preciosa. Aquí está el terreno. Aquí está el manual. Aquí está el arsenal bajo mi brazo, porque yo nací con el arsenal bajo mi brazo. Dios me dio todos los talentos, todos me los dio, y me los puso así bien, bien, bien. ¿Y saben qué tengo en este momento? Este libro quedó de salir para septiembre 22. ¿Y hoy qué es? Septiembre 23. No, hoy es septiembre 24. Es más, fíjense, mire, fíjense cómo uno se sabotea. Busquen la fecha hoy aquí arriba, y no lo hice a propósito. Lunes 21 de septiembre. Pero sí se fijan, o no se han fijado. Ustedes sí se fijan en la fecha que puse arriba, ni siquiera la actualicé. Imagínense el miedo que tengo yo de lanzar este libro. ¿Saben qué estoy haciendo? Vea, estoy aquí metida. El que está sentado en la banca y el que está de espectador. Yo lo puedo hacer mejor, pero nunca va a la cancha exactamente. Otro que juega en la cancha, pero solo anoto unos tres puntos y ya se siente jugador. Y el otro que está dando todo jugando el juego para ganar y el campeonato. ¿Qué tipo de jugador eres hoy? Exactamente, exactamente. Ustedes fíjense en la cosa. Tanto es el miedo que yo tengo, y que usted no hace ese proyecto porque hay un miedo que usted tiene. Que hay un miedo a escondido. Que hay un miedo que usted dice, no lo quiero soltar. Tengo miedo, vuelve y juega. El que está sentado en la banca y está de espectador diciendo y criticando. El otro que está jugando y el otro que está haciendo lo mejor. Tengo todo, tengo el manual, tengo la base y tengo los materiales. ¿Y sabe qué estoy haciendo? Estoy aquí guardándolo. María Imelda, deja las huevonadas. Deja las huevonadas. Muchachas, fíjense la fecha que tengo. Lunes 21 de septiembre. ¿Cuál puto miedo? El miedo, el miedo me está, me está haciendo así, vea. Así, así, estoy así. Estoy que me escondo, estoy que me desaparezco, estoy que saboteando esto. Y lo tengo que confesar. Una de las mejores herramientas que yo, que yo tengo para poderme atravesar. Es decir, ¿sabe qué? Si tengo miedo, muchachas, estoy que me muero del miedo. Y yo tenía que, yo tenía que, y me había puesto la fecha de septiembre 22. Y yo no me había dado cuenta que hoy era septiembre 24. ¿Cómo les parece que aquí arriba coloquéis que lunes 21 de septiembre? Fíjense, ¿cómo será la negación? Y yo lo quiero que lo vean en mi, negación. 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 ¿Y saben qué es la negación que tengo? ¿Ustedes se acuerdan que yo les había dicho que yo tenía un programa de bancarrotas? ¿Y a ustedes se acuerdan que yo les dije que yo tenía un programa donde yo abandonaba todo cuando me daba miedo al éxito? ¿Ustedes sabían que yo le tengo miedo al éxito? Estoy que me muero de miedo. Le tengo miedo al éxito. Le tengo miedo a la fama. Le tengo miedo a que me van a decir, las puertas del cielo están abiertas para ti. ¿Y usted por qué dice eso? Si usted, oh my God. Y ese es otro miedo que tengo, el miedo a la crítica. Dios mío, ayúdame. Ilumíname. El libro ya lo terminé. Pero no he sido capaz de concretarlo, de cerrarlo, de ponerlo donde lo tengo que poner. Porque me estoy muriendo del miedo. Lo bueno es que ya nos hemos dado cuenta y empecé con este reto para dejar lo que tú dices, la huevonada. Claro, la María Imelda se escondió. Hoy me levanté a las cinco de la mañana. Y les juro, tienen más chisme y quieren que les cuente la pura verdad. Pero la verdad. Pero así la verdad. Me levanté a las cinco de la mañana. Hoy me levanté más temprano que todos los días. Y si ustedes me preguntan que qué hice del libro, no lo he tocado. Miren, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Llevo seis horas bloqueada. Llevo seis horas. ¿Qué es lo que tanto estoy? ¿Qué es? ¿Cuál es el miedo que tengo? ¿Qué es lo que hay dentro de mí que no me deja? Porque yo perdí hoy seis horas. ¿Qué pasó en mí hoy con esas seis horas? Si este libro hoy lo debió haber puesto en la plataforma para mandarlo a imprimir y usted no lo ha imprimido. ¿Qué le pasa a usted, María Imelda? Cuénteme la verdad. Cuénteme la verdad. Muéstreme la verdad. ¿Por qué tienes tanto miedo? Lleva seis horas bloqueada hasta ahora. Exactamente, exactamente. Llevo seis horas bloqueada hasta ahora. ¿Pero cuál es la verraquera? La valentía. Mira, esta es la verraquera y esta es mi herramienta y por eso hago el once y once. Así quiera o así no quiera. Yo me quisiera esconder y volverme otra vez a meterme bajo la cama y dije, Dios mío, me voy a desaparecer otra vez. Y la María Imelda, ¿qué le pasó a María Imelda? La que salía a las once y once se desapareció. ¿Y para dónde se fue? Exactamente. ¿Y para dónde se fue María Imelda? Ah, no, ella ya abandonó. Ella ya se fue. ¿Y para dónde se fue? Ah, no, pues ahora ya yo no sé para dónde yo estaba. Exactamente. Estaba. Estaba. Muchachas, muchachas, les confieso, estoy que me muero del miedo. Confesar es una acción que me sirve porque pecado es no poner mis talentos al servicio de la humanidad. Eso es un pecado. Un pecado. Voy y la saco de los pelos. Pues mi amor, me hagas el favor y viene y ya. Y vea, aquí tengo bastante pelo para que agarre. Me hagas el favor y viene ya. Voy y la saco de los pelos. Esto es un programa. Muchachas, no crean que las cosas son tan fáciles. En el sentido de que, ah, no, vea, es que sabe que, eso, vea, paso uno, paso dos y paso tres. Y así, así. Y no, 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 no. No. Porque, gracias por compartirlo. Es que lo tengo que compartir, Luisa, porque precisamente de eso se trata mi programa. Mi programa se trata de yo sobrepasarme. Y si yo tengo esto, yo tengo que volver a empezar y me devuelvo y digo, pero si yo también sufrí de eso mismo cuando iba a sacar este libro. Cuando yo iba a sacar este libro, yo no sabía que en la parte de atrás debía de ir algo escrito. Yo no sabía que en esta parte debía de ir algo escrito. ¿Por qué? Porque, pues, estoy en el proceso de aprendizaje. ¿Qué me está pasando ahora? Que me estoy volviendo más exigente de lo que yo soy. Porque quiero que este libro que va a salir sea mejor que este. Porque este ya le puse el lomo, le puse la parte de atrás y le puse esto. Hay una evolución entre un libro y otro. Esto es más que un programa, es una familia. Ah, tan linda. Se apoya en la... Ay, tan hermosas. Gracias. Entonces, muchachas... Ay, me está riendo este ojo. Entonces, exacto. Entonces, ahora ya quiero que mi próximo libro salga mejor que estos dos. Pero les confieso el miedo que más grande, más grande tengo. Y hay una zona que se llama la zona de confort. Esa zona que... Esperen, yo les voy a decir. Esta que se llama el error número seis. Y que se llama no querer servir. Y, muchachas, aquí yo pego. Este es mi pecado. No querer servir. ¿En serio, María Inelda? O sea, que usted nos está engañando. Sí. Lo confieso. Lo confieso. Y... Y es el peor... Yo diría que todos son errores. Mira, el no querer servir. Por eso, lo que se refiere a este error, no querer servir, es muy común en la mayoría de las personas. Muchas personas me dicen, quiero ganar 10 mil dólares mensuales. Ok. Yo quiero ganar 10 mil dólares mensuales. Yo quiero vender cursos online. Yo quiero cobrar. Yo quiero ganar dinero. Quiero ser libre financieramente. Quiero ganar dinero por internet. Y la pregunta que yo le hago y que yo me voy a hacer hoy, con la que les estoy confesando, es, yo estoy dispuesta a ayudar a otros a que cumplan sus metas. Yo sí es realmente estoy dispuesta. Porque entonces, ¿para qué yo quiero sacar el libro y enseñarte si yo no estoy dispuesta a dar también de mi tiempo? Ayer fue domingo y me tocó levantarme y hacer, o sea, es que la responsabilidad, la responsabilidad de hacerme cargo del 100% del tiempo. Y ayer terminé tan cansada porque tenía que asumir la responsabilidad de que dije, me voy a hacer cargo de mi vida. Y entonces asumir la responsabilidad, a mí eso me, no sé si usar una palabra grosera, como que me paraliza, me bloquea. Porque digo, oh my God, y yo sí estaré dispuesta porque yo ya siento pasos de animal gigante. Yo ya siento, yo ya siento pasos de animal gigante. Ya voy a una fiesta y ya me dicen, ay, Marimeida, la, 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 Marimeida, la famosa. Y yo, oh my God, o sea, que ya las personas ya me ven con otros ojos. Y estoy que me, que me devuelvo para atrás y me escondo. Entonces, la pregunta es, yo sí estoy dispuesta a ayudar a otros a que cumpla sus metas. Yo sí estoy dispuesta a involucrarme y a responder con ayudar a otros y de asumir la responsabilidad del 100%. La realidad, lo que implica ponerle el 100% o todavía me quiero quedar en el camino del ama de casa. Porque no sé si ustedes han dado cuenta, yo ya tengo un estilo de vida. Y yo estoy calmadita, estoy tranquila, voy a piscina. Ahora me tocó cambiar lo de la piscina. Ahora me han tocado cambiar algunas cosas. Ayer me tuve que levantar temprano e ir a organizar otras cosas. Entonces, la pregunta es, ¿realmente sí estamos dispuestos a sacrificar? Que ahí viene el bendito sacrificio de lo que tanto hablamos. Yo sí estoy dispuesta a sacrificar algo a cambio de lo que yo quiero y de mis metas. Usted sí está dispuesta. Usted sí está dispuesta a sacrificar ese tiempo que antes dormía y ahora ya no puede dormir. Porque entonces, si se queda durmiendo, no va a ser el plan que usted tenía. Y si usted ya se quiere hacer cargo de su vida, a usted ya no va a tener la misma calidad de vida. Usted sí está dispuesta a hacerlo. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y que yo hoy me quedé bloqueada, tan bloqueada estoy, que hoy es 24 de septiembre. Y yo aquí apenas me estoy dando cuenta. Día 17, hoy es el futuro, lunes 21 de septiembre. ¿Cómo le parece el bloqueo que tengo en este momento, que no he sido capaz de actualizar los días? María Imelda, autoobservarse. Dos ojos me dio Dios, no para mirar al mundo. Pero, María Imelda, obsérvese. Mire lo que usted escribió, hoy es el futuro, lunes 21 de septiembre. Hoy no es 21 de septiembre, mi amor. Hoy es, actualícese, 24, para donde se fue su mente, donde se escondió su mente. ¿Qué hizo? ¿Por qué te escondiste? Donde estás, autoobsérvese. Dios le dio dos ojos, no para mirar a los demás, sino para usted autoobservarse. ¿Cómo que el lunes 24? Porque el lunes 20, que el lunes 21, qué pena, pero hoy no es lunes 21, mi amor. Hoy sí es lunes, sí o no. Pero hoy es lunes 24. Ay, María Mía, todas las cucarachas que tiene usted por ahí guardadas. ¿Cuántas cucarachas hay? ¿Cuántas cucarachas hay? Bueno, yo no veo. ¿Aló? No, no, no. Hi, ¿cómo estás? ¿Cuántas은? ¿Cuántas, por qué? 2 p.m. Bien. ¿Cuántas mucho? Bueno. Oye, no, no, no. I have insurance. Ok, ok, thank you. Ok, thank you very much. Bueno, tengo cita donde el endocrinólogo. Bueno, ¿en qué íbamos? ¿En qué íbamos? Que yo no sé si me están escribiendo. Eso, evolucionar cada día mejores. Sí, la familia. ¡Ay, tan bellas! Las familias están cuando se necesitan, se apoyan y lo mejor es darse ánimo. Gracias, mi amor. Esto es más que un programa, es una familia. Exactamente. Estamos aquí para sostenerlo a la grandeza de todas. Thank you. Gracias por compartirlo, hermosa. Voy y la saco de los pelos. ¡Eso! Me saca de los pelos, mi amor. ¿Cómo que lleva seis horas y estoy bloqueada? Llevo seis horas aquí, bloqueada. Estoy que me muero del miedo de sacar el libro. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Parece como que tuviera una responsabilidad. Me estoy imaginando un peliculero. Un peliculero. Un peliculero y los peliculeros. Tengo, tengo, tengo. Bueno. Hice un movimiento aquí y me quedó esto aquí y me quedó. Ok. ¿Qué estaba yo hablando? Ese es el otro error que es no querer servir. Es que usted no quiere servir. Usted dice que quiere servir, pero es que para ganar dinero tenés que estar dispuesta a servir. ¿Vos no entendés? ¿Cierto, Marimeda? O sea, esto es una conversación que me estoy haciendo. Mi amor, es que para ganar dinero hay que trabajar. ¿Qué le dijo? ¿Sé que le caía del cielo? Es que yo quiero dinero, pero yo quiero que me caiga del cielo. No funciona. Usted tiene que trabajar. Usted tiene que sacrificar. Usted tiene que sacrificar tiempo. Usted tiene que sacrificar muchas cosas de su vida actual para poder dar el siguiente paso. Y yo estoy viendo pasos de animal gigante. Yo he trabajado tanto en lo que yo estoy haciendo que ya me la estoy creyendo. Yo tengo un mundo virtual de escritora que yo lo he ido creando con el tiempo. Hace, desde el 2014, yo estoy creando a esta mujer. Y hoy es 2018. Y me estoy bloqueando. Yo me estoy bloqueando. Porque este es un mundo virtual. Y ahora lo veo ya más real. Y ahí es donde aparece. Hay una parte que escribí aquí en el libro. El de las puertas del cielo están abiertas para ti. Que se llaman los enemigos espirituales. Ese enemigo que te ataca. Que son como unos dardos. Unos enemigos que se llaman el enemigo número uno. La duda. Te lanzan unos dardos. Que uno dice, ay, ay, ay. La van a matar. La van a matar. Los enemigos espirituales. Esos enemigos espirituales. ¿Sabes cuáles enemigos son? Los de la duda. Los de la duda. Los de la duda. ¿Sabes qué otro enemigo espiritual tengo? El enemigo de no querer servir. Pero es que yo quiero ganar dinero, sí, mi amor. Pero si usted quiere ganar dinero, usted tiene que hacer unos sacrificios. Entonces usted no está dispuesta a hacer sacrificios. Si yo quiero ganar dinero, si yo quiero ganar dinero, tengo que estar dispuesta a hacer algunos sacrificios. ¿Realmente usted está dispuesta a hacer esos cambios? ¿A asumir el 100% de la responsabilidad? ¿O estás cómoda? ¿O estás cómoda como estás? Dígame la verdad. Confiésese. Confesarse es una herramienta que nosotros tenemos para nosotros poder avanzar. Porque si usted se queda con ese sentimiento, se puede bloquear. Hoy me bloqueé seis horas. Hoy me bloqueé seis horas y es una realidad. Les estoy contando mi realidad. Hoy me bloqueé seis horas. Yo pregunto. Si yo con estos dos ojitos bellos y hermosos que tengo, no me observo y no me doy cuenta cuántos días, meses o años me puedo bloquear. Usted se ha preguntado. Hoy me bloqueé seis horas y estoy siendo lo más sincera posible que puedo con ustedes sociales. Estoy diciendo la verdad. Y si yo no me observara como me observo, podría quedarme seis horas, seis días, seis meses, seis años, seis décadas y toda una vida. ¿Y sabe cuántas oportunidades tengo de volver yo a esta vida? ¿Usted sabe, Ana María, cuántas veces, cuántas oportunidades usted tiene de venir a esta vida, a esta, hoy? Porque en el mundo cuántico hay infinidad de posibilidades. Mira, se me quebró mi abanico. Voy a tener que ir a comprar otro. En el mundo cuántico hay infinidad de posibilidades. Pero hay una sola donde yo materializo. Entonces yo pregunto, ¿va a ser en esta o no voy a materializar en esta? ¿Va a ser en esta o no es en esta que yo voy a materializar? Entonces, ¿en cuál? ¿En cuál es que vas a materializar? Porque o si no, vuelvo y cierro el capítulo y queda dentro de mi programa y queda dentro de mi ADN otro capítulo que abrió de escritora famosa y que no fue capaz de lanzar porque le dio culillo. Ah, esa es la palabra indicada. Le dio culillo, le dio miedo. Se escondió, se metió debajo de las faldas de la mamá. Se escabulló. Metió la cola, como los animales cuando les da miedo. ¿Ustedes han visto los animales cuando les da miedo? Meten la cola, se esconden y se inmovilizan. Inmovilizan. Eso se llama estar bloqueado. Eso se llama tener el programa de bloqueo. Bloqueo total. Bueno. Muchachas, cuéntenme qué han aprendido. Yo he aprendido mucho conmigo misma, de mí misma, para mí misma. Me encanta tener la capacidad de enfrentarme a mí porque este es lo único que nosotros estamos haciendo es aprender a enfrentarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Lo hago en cámaras? Porque ya sé, ya me pillé, ya me pillé. Ya no me puedo esconder, ya quedó al descubierto, mi amor. Ya me confesé. Ustedes son ese medio y gracias a Dios que existió un medio de confesión. ¿Qué tal que no existiera el medio de la confesión? La confesión es un medio, es un sistema que funciona porque cuando usted confiesa con la palabra, usted vuelve y adquiere el poder. Duré seis horas bloqueada. ¿Por qué? Porque me observé. Me pude ver. Me pude observar. Y me pude dar cuenta que lo que tengo se llama miedo, culillo. Así se llama, miedo y culillo. Eso es en palabras colombianas paisas. Escondió la cola. ¿Ustedes han visto un animal cuando le da miedo, esconde la cola? Es una acción natural del ser humano. Tengo miedo a asumir la responsabilidad. Tengo miedo a no servir. Tengo miedo a cambiar mi horario. Tengo miedo a cambiar mi estilo de vida. Y entonces, ¿qué haces? Volvés y... Se escondió. Y resulta que no tengo sino una sola vida, que es esta la que tengo hoy. Existen infinidad de posibilidades en el mundo cuántico. Sí, mi amor. Sí, muchas infinidades. Pero esta es la única que tengo. Es la única que tengo. Es la única. Marimelda, es que después vuelvo y reencarro y me convierto. Y entonces voy a tener... Párele ahí, párele ahí, párele ahí. Es que esta es la única donde yo materializo. No tengo otra. No tengo otra. Y entonces, ¿cuándo materializo? Pues hoy. Porque ¿cuándo más voy a materializar? Hoy es que materializo. O me quedo bloqueada. Y si me muero mañana, pues no hice mis sueños. Y no logré mi objetivo. Y me bloqueé. Y ya. Entonces, ya. No, no hice lo que hice. No me bloqueé. No, ese fue otro sueño. Otro mundo paralelo que quedó abierto. Otras tarjetas que tiré y no hice. ¿Les ha pasado? No, vean. Ahorita no. Ya mejor voy a hacer este. No, 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 mejor voy a cambiar. No, mejor no. No, mejor no. No, mejor no. Y a lo último que hizo con su vida. Nada. Porque, pues, le dio culillo. Le dio miedo. Se bloqueó la niña. Otro error que cometió. Y entonces se desapareció el abenico de posibilidades. Y acabó todo ese entusiasmo que tenía. Toda esa energía que tenía. Y se le perdió. Se le perdió. Bueno. Entonces, yo ya termino con este mensaje. Hoy es. Me voy a auto-observar. Hoy me estoy auto-observando. Tengo dos ojos para observarme a mí. Y me doy cuenta que llevo seis horas. Me levanté a las cinco de la mañana. Llegué seis horas. Y no actualicé ni hice la meta que quería hacer. Es parte de un programa. ¿Me voy a sentir mal? No, no me voy a sentir mal. Lo que voy a hacer es que voy a retomar. Y les dejo también a ustedes mismas. Sí. Le voy a dejar estas preguntas. Por lo que se refiere a este error de no querer servir. ¿O será que en el fondo de mi corazón yo no quiero servir? Porque me veo ya con mucha responsabilidad. Porque yo ya lo que hace que dije que me iba a hacer cargo 100% de mi vida. Y mi vida ya ha cambiado. O sea, lo que era virtual antes, yo ya no lo veo como virtual. Sino que lo veo real. Mi vida ha cambiado. Y entonces eso también me hace dar miedo. Yo me quiero ganar 10 mil dólares mensuales. ¿Ustedes creen que una mujer que se gana 10 mil dólares mensuales va a tener el mismo vida que yo tengo? No. La mujer que se gana 10 mil dólares mensuales, que yo lo escribí en este libro. Esta, que era la virtual, ya se le está convirtiendo en realidad. Y esta, que se gana 10 mil dólares mensuales, no es la misma que escribió el libro. Ni es la misma que está aquí. Entonces eso implica un esfuerzo. Y yo estoy aquí pegada. Me ha pasado y muchos. Hay dos contigo, masino dos proyectos y ahí estoy. Y hoy contigo, masino dos proyectos y ahí estoy. Y ahí estoy. Exactamente. Y eso nos paraliza, muchachas. Y esta mujer que se gana 10 mil dólares, esta lo está viendo y está viendo que si es verdad lo que va a pasar. Y entonces lo que quiere es sabotear ese avance, porque nosotros avanzamos. Cuando saqué este libro, casi no lo saco. Me tocó cambiarlo. Es que les tengo que mostrar el proceso. Primero lo saqué así. Y después lo modifiqué así. Y ahora estoy mirando el que voy a sacar. Y lógicamente no quiero cometer el mismo error que ya cometí. ¿Y cuál es? Que primero lo saqué así y después así. Yo no quiero volver a contar esa misma historia. O sea, yo quiero que el libro que saque de las puertas del cielo están abiertas para ti. Reprograma tu ADN cuántico. Yo quiero que yo no, o sea, quiero sacarlo, pero que no lo tenga que volver a cambiar. Sino que ese es como este. Por ejemplo, este libro ya quedó así. Yo a este no lo modifiqué. Ya quedó tal cual. No lo he modificado ni lo voy a modificar. Entonces, ya tengo un aprendizaje. Ya tengo un aprendizaje. Pero yo lo que yo ya estoy viendo es otra responsabilidad diferente. Ya me estoy sintiendo más responsable. Ya me estoy imaginando cuando me entrevisten y me digan, María Imelda, ¿y por qué las puertas del cielo están abiertas para ti y yo? Porque... Es que no sé. María Imelda, ¿y si usted habla de las puertas del cielo y que me empiecen a cuestionar? Y yo, ay, qué susto cuando me vayan a preguntar. Y entonces yo ya estoy imaginándome. Y eso, eso, eso genera y te bloquea. Entonces, me gustaría que te preguntes, ¿realmente si quieres servir realmente? ¿Realmente estás dispuesta a ayudar a otros, a que otros cumplan tus metas? Porque es que de eso se trata una empresa. Una empresa se crea con la idea de que preste un servicio y se requiere de un esfuerzo. Perdón. Hoy tengo mi proyecto máximo dos y no me pierdo. Exactamente. No muchos proyectos. Tengamos el proyecto. Es este el que voy a hacer y es este el que voy a hacer y lo quiero materializar porque Dios me dio a mí ese poder y ese talento. Es que Dios me lo dio. Yo ya lo tengo. Lo que tengo que hacer es pedirle a Dios que me dé fuerza de voluntad y pedirle a Dios que me dé creencia. Yo creo. Yo creo en Dios y que hay un Dios que es todopoderoso y que me va a ayudar y tengo que seguir adelante. Acuérdese que el sabio mira hacia adelante y el necio mira hacia atrás. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay una persona que está sabia, pero hay otro que el necio te quiere detener y te quiere dejar ahí. Ahora bien, hay que insistir en la idea de que si no estás dispuesta a ayudar a otros a que cumplan sus metas, ¿cómo vas a hacer para lograr las tuyas? O sea, Luz, si usted no está dispuesta a ayudarle a ayudar a otros a que cumplan sus metas, ese mismo miedo te va a hacer a que ese curso no salga adelante. Ese miedo te va a dejar así como que te va a mantener quieta. No saque ese libro, no saque ese curso, porque entonces usted ya va a tener que cambiar su estilo de vida. En primer lugar, hablaremos sobre la importancia del servicio para lograr las metas. Tengo que tener esa certeza de que yo quiero servir, pero de corazón. Yo he notado que muchas personas cuando ya vamos a salir y cuando ya vamos a lograr el éxito, nos patraseamos y nos ponemos como un perro que se les pone la cola, la meten debajo de las patas y ahí se bloqueó y ahí se quedó. Hoy lo estoy viviendo, hoy me bloqueé seis horas de mi vida, pero gracias a Dios, Dios es lindo, Dios es bello, Dios es hermoso y ¿sabe qué? Péguese de Dios, es en serio que se le estoy diciendo. Péguese de Dios, porque arriba de Dios ya no hay nadie más y Dios le está ayudando a usted a que usted lleve a cabo esa meta, porque es porque es un plan divino de Dios. Entonces, ese es como el mensaje que tengo hoy y vuelvo y juega y vuelvo y me cubro y hoy precisamente tengo aquí y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos, si no nos, mire esto qué hermosura lo que hay aquí, vea. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cegaremos, si usted no se cansa de hacer el bien, usted no va a recoger. Si usted no quiere hacer, si usted no quiere servir, usted no va a recoger, porque hay, el que tiene la vocación del servicio, es el que va a recoger. Si usted no tiene vocación de servicio, usted no va a recoger. Tiene que tener vocación de servicio para poder recoger. Bueno, muchas gracias, muchachas. Y hoy contigo, hoy tengo mi proyecto y no voy a desfallecer. Ay, Lupita, hola, Lupita. Gracias, mira, María, tus clases me motivan, me enfocan y me dan energía. Bueno, mi amor, yo también tengo energía, yo también me acabé de dar cuenta que me bloqueé por seis horas, pero gracias a Dios, Dios es lindo, Dios es hermoso, Dios es bello, I love you so much. Y ya Dios volvió. Y esto que acabé yo de hacer se llama una guerra espiritual. Esto es una guerra espiritual. Una guerra donde hay una duda, donde hay miedo, donde hay compromiso. Y cuando yo me confieso y lo hago público y digo la verdad, porque la verdad os hará libres, la verdad tuya, no la de nadie más. No es mi verdad, es que esta es mi verdad. Entonces, quedé liberada. Muchachas, ¿qué funciona? Claro que funciona. Ahora, ustedes de pronto dirán, a María Magdalena, yo me quiero confesar. Bueno, mi amor, para eso estamos nosotras. Para eso era lo que hablábamos ahora. Somos una familia, somos un grupo de personas que nos estamos ayudando. Pero nos tenemos que confesar las verdades. Porque si usted no confiesa su verdad, usted, ¿cómo le vamos a ayudar? Entonces, yo ya confesé mi verdad. Y con ustedes, con Decime Luz, Luisa, la saco del pelo. Con Ana María, decirme, María Imelda, la sacamos del pelo. Con Luz, Decime, sí, gracias. Gracias, nos estamos ayudando. Ya, esto es lo que yo necesito. Esta es la ayuda que ustedes me están dando. Esta es la patadita que me están hiriendo, María Imelda. Hágale, hágale, que vamos bien, hágale, que vamos bien. Bueno, mis muñecas lindas, ya me cargué de energía, gracias a Dios. El espíritu no engaña. Ay, mira qué hermoso, el espíritu no engaña, Dios tan lindo. El espíritu no engaña. Y cuando usted se siente bien, cuando usted se siente feliz, cuando usted se siente plena, entonces es con el Espíritu Santo que usted está trabajando. Entonces, el espíritu no engaña. Y si estamos cargados de energía para llevar a cabo nuestros proyectos y podernos observar a nosotras mismas, entonces vamos bien. Terminé contenta. Muchas gracias. Mañana, con la ayuda de Dios, nos vemos. Y voy a poner en práctica lo que acabé de aprender. Chao, mis muñecas lindas. Chao.